En el papel para que se ponga. ¡Gracias! O, bueno, va a recibir la felicitación. Veremos qué pasa. ¿Y la carne la va a pasar tranquila? Sí, sí, sí. ¿Está recorriendo algo? Lo que llego es a poner un fósforo en los diarios para que se prenda un fuego y hacer una buena asado. ¿La carne a punto? Fugosa, jugosa. Fugosa siempre. Pero tengo una hija vegana y una que no come carne, así que le tengo que hacer pollo. Ah, me viene el pollo también. Gracias. Así que verdura integra parte de la parrilla. Arriba, cuidado. Muchas gracias. Arriba, suerte. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Vamos a la parrilla.